¿Cómo están? Bien felicísima Pues muy contenta de estar esta noche aquí Con mi hijo, con mi esposo Con toda mi familia Porque está mi mamá que es la guionista Mi hermano que es uno de los productores Mi tío que es el productor aquí en equipo Estoy muy, muy, muy emocionada Y ya otra vez voy a empezar a llorar Porque todo el día he estado muy emocionada De poder estar aquí y presentar esta película Que es un proyecto realmente importante para mí Y que además el resultado es muy bueno La película es muy hermosa Y estoy segura que le va a gustar mucho ¿Y qué significa esta película para ti? Pues mucho, sí, son muchas emociones Yo digo que algo bueno hice O en esta vida o en otra vida Porque la vida me está tratando realmente bien Terminar el año con esta película tan bonita Y pues con mi primer hijo Y con tantas cosas tan hermosas Que me están pasando Digo, ¿dónde? Mando mi agradecimiento También le doy las gracias Porque la verdad significa mucho esta película para mí Pues también significan muchos años de trabajo Trece años de que hice mi primera película Y pues toda la vida actuando Y mi primer protagónico significa mucho, mucho, mucho para mí ¿Ya cuántos meses embarazo? Ocho Ya estoy a punto Ya está cinco semanas de nacer ¿Te tomarás algún receso tal vez Para disfrutar de tu embarazo Y después regresar a esto? Pues sí, ahorita lo que tengo planeado Es una obra de teatro con mi esposo Que está padre Porque así lo vamos a hacer en familia No nos tenemos que alejar de nuestro hijo Eso va a ser para principios del año que entra Y pues después ya veré Como no sé cómo me va a cambiar la vida Pues ya iré viendo poco a poco Bueno, tu bebé es como de hacer tu regalo de Navidad Sí Pero ya el año que viene Vas a escoger tal vez los trabajos Un poco pensando en tu bebé Porque había fotos que salías muy sexy Y todo esto Sí Pues mira, yo creo que Pues cuando nazca ya voy a ver qué siento Como nunca he sido mamá Pues no sé Lo que sí quiero Pues es pasar mucho tiempo con él No quisiera alejarme de él todo el tiempo Y trabajar tan intensamente Como que empiezas a valorar un poquito más tu tiempo Y las cosas Y ya iré viendo Pues no sé Cuando nazca ya veré qué va a ser de mi vida Y aparte dices que es un proyecto muy importante Para ti Esto que se quedan aquí por la cumbra Sí ¿Qué piensas también lo que uno ve que no va a pasar por la cumbra? Pues es un proyecto importante para ambos Sí, mira La verdad uno hizo un trabajo maravilloso en esta película Está espectacular No sé si ya la vieron Pero su actuación es realmente fenomenal Y pues qué bueno Es uno que tiene mucho trabajo Y tenía llamado mañana en la serie de Dallas Y yo lo entiendo Porque pues cuando tienes trabajo Ahora sí que es lo primero Y se tuvo que ir a trabajar Pues qué triste que no va a estar con nosotros A todos nos dio tristeza Pero estuvo hoy todo el día con nosotros Haciendo prensa Y ha sido muy solidario Y la verdad fue un muy buen compañero de trabajo Y pues finalmente la gente lo va a ir a ver al cine Eso es lo que yo espero Y van a ver el trabajo que hizo Que realmente entregó su corazón y su alma Con esos tres personajes Con ese libro ¿Tú te imaginas ahí las páginas leyendo Todos esos párrafos que obtienen Un libro, esta película? Sí ¿Te imaginas la cara de uno de los personajes? Sí Ya es inevitable O sea ya para mí estos personajes Tienen todos cara Y la interpretación que ya les dimos a nosotros Pero pues la gente que vaya a ver la película Ya irá haciendo su propia historia Mira, ahora tú ahorita a lo mejor no vas a tomar Pero ¿cómo te cuidas la cruda? ¿Cómo te cuidas la cruda? Definitivamente no voy a tomar Y hace mucho que no tomo Porque pues todo el embarazo Este, la cruda Pues yo sugiero que más bien no beban demasiado O sea, como que para qué beber hasta perderla, ¿no? Por supuesto Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Gracias